Alexander Mejía Estamos a los GM Ven a Tibau, Tibau, Tibau Y se cambiaron los papeles peladitas desordenadas Y me dijeron cantando el tingo al tango como si nada Y ya no quiero nada contigo Tú fuiste mala conmigo No funcionaron tus truquitos y ahora tienes tu castigo Ya no quiero saber más nada de ti mujer Ay, ya te cancelé, ni en la banca te poné Targuita ruga te saqué, no quiero nada de ti No me supiste valorar, solo me hiciste sufrir Ahora tú tienes que escuchar lo que te tengo que decir Ay, la vida es una ruleta Tienes que saber parar A nadie te tiene que aferrar Todo en la vida tiene su final Ay, la vida es una ruleta Tienes que saber parar A nadie te tiene que aferrar Todo en la vida tiene su final Arnovis, los 70, los nules del Brasil Cuancho Mejía, los marineros y el porrito AX Ya no quiero saber más nada de ti mujer Ay, ya te cancelé, ni en la banca te poné Targuita ruga te saqué No quiero nada de ti No me supiste valorar, solo me hiciste sufrir Ahora tú tienes que escuchar lo que te tengo que decir Ay, la vida es una ruleta Tienes que saber parar A nadie te tiene que aferrar Todo en la vida tiene su final Ay, la vida es una ruleta Tienes que saber parar A nadie te tiene que aferrar Todo en la vida tiene su final Destroyer, Angie Perreo Carta Sensación, Capito Perreo Pégalo Guillo, el del gatillo LM Music Y hasta el melódico Ya se acabó, no queda nada Todo pasó por tu mala jugada Y cómo gira la ruleta Cómo gira la ruleta Ya se acabó, no queda nada Todo pasó por tu mala jugada Y cómo gira la ruleta Cómo gira la ruleta Ya se acabó, no queda nada Todo pasó por tu mala jugada Y cómo gira la ruleta Cómo gira la ruleta Ya no quiero saber más nada De ti, mujer Ay, ya te cancelé Ni en la banca te fundé Targa esa ruga te saqué DJ Kevin y menor de producir Ya se acabó, no queda nada Todo pasó por tu mala jugada Y cómo gira la ruleta Cómo gira la ruleta Ya se acabó, no queda nada Todo pasó por tu mala jugada Y cómo gira la ruleta Cómo gira la ruleta Ay, la vida es una ruleta Ay, la vida es una ruleta Tienes que saber parar A nadie te tiene que aferrar Todo en la vida tiene su final Ay, la vida es una ruleta Tienes que saber parar A nadie te tiene que aferrar Todo en la vida tiene su final ¡Suscríbete!